Música Qué gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber Y hoy estamos de plácemes porque nos acompaña una verdadera celebridad de la gastronomía mexicana Conocido y reconocido, sí, me refiero al chef Gerardo Vázquez Lugo Vayamos a su semblanza y luego platicaremos con él Gerardo Vázquez Lugo es todo un personaje de la gastronomía mexicana Y quien forma parte importante de una reconocida dinastía familiar en este ámbito Actualmente es el chef propietario de Nikos junto a su madre María Elena Lugo Restaurante que cuenta con 58 años de mantener e innovar la variada y compleja cocina tradicional mexicana Vázquez Lugo es también socio de Fonda Mayora Un nuevo espacio de la culinaria mexicana tradicional ubicado en La Condesa Es miembro fundador del Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana Y del Instituto de Cultura Gastronómica AC Y ha sido invitado por el gobierno mexicano a la entrega del título a la gastronomía mexicana Como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO Dentro de sus últimas participaciones, destaca el Festival Fiesta Latina 2015 En the Lila Ambience Gurdjian en Delhi, India, por segundo año consecutivo La cena de la vendimia en la vinícola Hacienda La Lomita denominada La Singularidad El cierre del primer encuentro de cocina tradicional mexicana en Morelia Y Wine & Food en la Ciudad de México Además de ser el chef invitado por la Secretaría de Turismo Para servir el menú del anuncio de la política de fomento a la gastronomía nacional en Estudio Milésime También conduce el programa Tu Cocina que se transmite por Canal 11 de México Nikos ha sido considerado como el número 47 de la lista de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica Patrocinada por Saint Pellegrino Así como el mejor restaurante tradicional en la revista El Gourmet Y el restaurante del año en la guía de los 120 restaurantes de México por culinaria mexicana Con nosotros, un destacado chef y ameritado investigador de nuestras tradiciones culinarias Estamos felices de que nos acompañes De verdad, eh Al contrario, es un honor para mí estar aquí en esta mesa con ustedes Una gran emoción que me hayan invitado Ay, pues Gracias En reconocimiento a una labor de tantísimos años, ¿verdad? Algunos Algunos Y con muchos méritos Muchísimos, eh Con muchos Y bueno, quisiéramos platicar tantas cosas contigo Pero para empezar, ¿tú cómo sientes que está posicionada nuestra ya gran cocina mexicana? Digo, siempre ha sido la gran cocina mexicana Pero en tiempos recientes con más reconocimiento Dentro y fuera de nuestras De nuestras puertas, digamos Bueno, creo que ya por fin Estamos creyéndonos el tema de que somos patrimonio cultural de la humanidad Cuando esto sucedió hace cinco años Justo en Nairobi, que estuve presente en esa reunión de la UNESCO Ay, pues mira qué Fue muy emocionante El escuchar el martillazo por el presidente de la Convención para Patrimonio Cultural Cuando México es admitido Al mismo tiempo estaba nombrándose las maneras en la mesa francesa y la dieta mediterránea Entonces realmente como cocina es la cocina mexicana Se confundió al principio un poco el tema diciendo que era únicamente la michoacana Por la forma como la UNESCO evalúa sus proyectos para ser declarado patrimonio Necesitaban un caso de ejemplo solamente Pero que representara el todo de México Y sabemos que México es una suma de muchas grandes cocinas regionales Que más que tú que has trabajado mucho y has investigado mucho sobre este tema Y entonces creo que ya actualmente en el mundo Ya distinguimos perfectamente qué es Tex-Mex Qué es una nueva cocina, es una cocina diferente Y ya dejó de confundirse con la cocina o las cocinas mexicanas Donde actualmente creo que hay una revaloración O una, más bien una nueva valoración a elementos de la cocina tradicional mexicana Como el hecho de la tortilla por ejemplo Hace unas horas me hicieron una entrevista para The New York Times Con este interés sobre la tortilla mexicana de calidad Como un alimento ya no de segunda Porque muchas veces seamos honestos fue considerado como Es alimento para otro nivel Y no realmente sabemos que es la base de nuestra alimentación Y es más un concepto, el taco, que una receta Claro Y de esto tenemos ejemplo en Copenhague, en Nueva York No solo en la parte fronteriza de Texas y Los Ángeles y California Sino en Europa ya saben perfectamente y valoran y aprecian una tortilla Recién hecha de calidad con maíces endémicos de México De hecho está empezando México a ser requerido en cuanto a este tema del maíz Que en el sistema de policultivo Que es la milpa Es precisamente el fundamento de nuestra cocina O de nuestras cocinas Las diferentes milpas de las diferentes regiones corresponden a sus cocinas particulares Y Gerardo, hablando de conceptos Hay uno que a mí me atrae mucho y que tú lo has propuesto Te lo he oído y lo he leído en algunas declaraciones que has hecho Sobre esta vinculación del barrio y la comida y el restaurante como tal De una comunidad A mí me gustaría mucho que compartieras esta idea con todos los que nos ven y nos escuchan Porque yo creo que también ahí hay una propuesta de innovación Y que de paso valora y revalora esa idea Esa idea, bueno Voy a hacer un poquito de historia Ustedes saben que yo estudié primero arquitectura Hace no tantos años Y cuando yo estudié arquitectura Uno de los conceptos urbanísticos que empezaban A estar en boga en las grandes capitales del mundo Es recuperar la forma de vida de barrio Que es que la gente tenga restaurantes, cafeterías Tiendas, la farmacia, la lavandería, la planchaduría Y la forma de trabajar y de vivir cercano a donde se vive En vez de crecer en estas teorías urbanísticas del modernismo De las ciudades dormitorio Donde la gente tenía que transportarse en transporte público Que genera muchas cuestiones de tráfico En estas ciudades tan grandes Era recuperar ese sistema de vida de barrio Que hubiera todos los servicios en un mismo lugar Como antiguamente, bueno Como siempre se ha hecho en Francia, el Cartier Exactamente, en México así era Los diferentes pueblos El pueblo de Escapotzalco, el pueblo de Tacuba El pueblo de Coyoacán Nos fuimos pulverizando Se convirtieron en barrios En esta gran ciudad El centro era un gran barrio El barrio más importante Pero era un barrio Ahora es el centro histórico Este Sentido de pertenencia De pertenencia al lugar donde vivo y donde trabajo Lo cual hace lugares más seguros Donde el mismo vecino Cuida Y respeta su entorno Y su forma de vivir Ahora que me enfrento a abrir una nueva aventura En La Condesa No corresponde el barrio de Clavería Al barrio de La Condesa Son entornos completamente diferentes La lectura es muy diferente Quienes asisten al restaurante Muchas veces compartimos el cliente Pero va como en otro En otro estado de ánimo Cuando va a Clavería O cuando va a La Condesa Claro Las motivaciones son diferentes Totalmente Y se comporta de forma diferente La Condesa Es mucho más informal Clavería Al estar rodeado de zona de negocios Es mucho más formal La gente va más a comida de negocios A comidas de trabajo Incluso cuando va con la familia Es como más formal Porque es un lugar de tantos años De tanta tradición Que siempre tienen el recuerdo De la abuela De la tía De que ahí se conocieron los papás Que ahí iban a tomar el café en la tarde A echar novio Es una buena definición Oye, pero aquí nos están pidiendo ir a una pausa Pero vamos a regresar Prontísimo A seguir platicando tan sabroso contigo Gracias Pues como bien dijo Marta Chapa en la presentación Estamos no solo con un chef Que de veras tiene muchos méritos Y además ha hecho aportaciones ya invaluables Ya veremos ahora más adelante Cuando nos platique del pulque Y sus investigaciones Sino también Pues ha contribuido A la valoración de la comida mexicana Y en ese sentido Gerardo yo quería preguntarte Tú que estuviste ahora Y además con una presencia relevante En el Foro Mundial de la Gastronomía ¿Qué resultados? ¿Qué retos? Se desprendieron de ese gran encuentro Ya tan conocido como digo Y reconocido también Y para mérito De quienes conforman el conservatorio O forman parte del conservatorio gastronómico Y que son los organizadores del evento Bueno, yo que he sido parte Así cercano del conservatorio Pero no soy de la mesa directiva Creo que el reto ahora es muchísimo más grande El resultado es que en esta ocasión El volumen Los ponentes que vienen de otros lados El hermanarnos O compartir ideas Conocimientos Propuestas O inquietudes En las diferentes cocinas Con los diferentes productos Que están por todo el mundo Como el caso que fue El tema del foro De los chiles y las especias Como eso fue un hilo conductor Para que se globalizara Ahora el mundo ¿No? Claro O sea, este continente se encuentra Según dice la leyenda En la búsqueda de una ruta Para las especias Eso Y de igual modo Los chiles salen como una especie Y se difunden por todo el mundo Ese fue el tema central Ese fue el tema central Así es Entonces ya el interés Creo que sobrepasa Al conservatorio O sea, ya tenemos que integrarnos Como ciudadanos Comunes y corrientes Como en diferentes áreas Historia No solo gastronomía Sino en todos los ámbitos Políticos, económicos, sociales A involucrarnos en Defender, promover y difundir La cocina mexicana Como patrimonio de la humanidad Ese es un compromiso Que existe Gobierno mexicano Adquirido a nombre de Toda la nación Con la UNESCO Es un compromiso intergubernamental Que nos involucra A toda la nación De rescate, promoción Y difusión De este bien patrimonial Eso es el gran reto Que ahora tiene Enorme El conservatorio Y nosotros como mexicanos De tomarlo como bandera personal Así como lo logró Perú Sin tener la declaratoria De patrimonio España España Francia Este Incluso Países muchísimo más pequeños Por ejemplo Suiza Que tiene una identidad Muy muy presente ¿Cuántos restaurantes Con estrella Michelin Tiene Suiza? Y también Gerardo Agrego rápido algo En el foro A mí me tocó Conducir la mesa En los mercados públicos Seguramente pensaron en mí Porque fui director De la central de abasto Cuatro años Y veo Cómo hay un reduccionismo De los Insumos O de la oferta agrícola En contra del mercado público Como concepto Que también tiene que ver mucho Con el barrio Y tiene un sentido comunitario Además de la Diversidad y riqueza agrícola ¿Tú cómo ves ese entorno? Dios bendito Ese es uno de los problemas O los temas más complejos Que creo que tiene Esta gran ciudad Bueno Todas las grandes ciudades Pero este en específico Creo que es como El nudo este Que no desata a nadie A ver Platicamos Recuperar el sentido de barrio Y recuperar los mercados Cuando el barrio Ha evolucionado Ha cambiado Ha crecido Donde muchas veces Por el ritmo Y la forma de vida Es más fácil Para una familia Donde papá y mamá Trabajan Los hijos mayores Trabajan La tía y la abuelita También trabajan Ya todos trabajan De una manera remunerada Todos trabajamos Porque las mujeres Han trabajado toda la vida Claro ¿Cómo accedes a acceder a un mercado Público? Es mucho más fácil Ir más tarde Saliendo de oficina Y hacer la compra En un supermercado De cadena Que me quede cerca de casa Más cómodamente Y más cómodamente Donde la forma de pago No tenemos que llevar El dinero en efectivo Donde tenemos Hasta lo puedes pedir Inclusive por teléfono Lo puedes pedir por teléfono Y que te lo entreguen Imagínate Estacionamiento Si vas en carro Esos servicios Ya no los tienen los mercados O sea Cuando fueron planteados Como edificios Cuando yo estudié arquitectura Decía Arquitectura es el arte De construir los espacios Habitables por el hombre Y sus necesidades Por ejemplo Hay un mercado En Toulouse En Francia Lo tomo como ejemplo Porque es quienes han logrado Recuperar estos mercados públicos Donde la parte De la planta baja Es todo lo de frutas Verduras Carnes Y en la planta alta Son pequeños Como fonditas Restaurancitos Muy simples Que se abastecen Del propio mercado Y ahora está pasando Un poco en la Roma Empieza a pasar En algunos Pero creo que no se ha logrado Del todo En España también ya ha pasado En Barcelona En Madrid En Sao Paulo El mercado central De Sao Paulo Se remodela Y igualmente Hicieron un Como tapanco Un gran tapanco Donde Tienen Estos pequeños Restaurancitos Y fonditas En este caso es un llamado De atención Que aquí queda en el programa Y solucionaría muchos problemas La gente que sale a trabajar Que sale muy temprano Cinco Cuatro de la mañana Cuatro de media de la mañana Donde desayuna Entonces Necesitamos lugares Donde la gente Que va y trabaja Que tiene que transportarse De distancias grandes Que tiene un trabajo Donde tiene media hora Máximo una hora Para comer Donde acceder Hacer sus compras Y poder comer En vez de tener Los puestos callejeros Perdón que tome el tema Pero Hágase Como decimos Hágase Pues regresamos En un momento Sí Gerardo pues en nuestras Múltiples visitas Que hemos Que hemos hecho A Nikos Hemos platicado contigo Y Tocado temas muy interesantes Y específicamente Recuerdo el del pulque Y todas sus bondades Que ofrece A la gastronomía mexicana Y tú estás haciendo Una investigación sobre eso ¿Por qué no nos cuentas? Bueno Más que una investigación En el sentido estricto Me puse como a experimentar Como cocinero Tú lo sabes De repente Te encuentras con un tema Y como que te enamoras De ese tema Te obsesionas un poquito De ese tema Y estás machaca Y machaca Y machaca Me enfrento Al pulque Como ingrediente De cocina Todos sabemos De el pulque La forma tradicional De beberlo Curado O cuando llegaba Como aguamiel Mis padres Ambos De familias Originares del Bajío Tienen recuerdos En cuanto al pulque Y como De repente Se le empieza a hacer Mala fama Y desaparecen Las pulquerías De la Ciudad de México Este Que es una cuestión Veramente de Mercado Y de ataque O de inventarle Historias Innecesarias A un gran producto Milenario Exacto Pero como ingrediente De cocina Es verdaderamente Una joya También creo que Es paralelo O a lo mejor No sé si Si tomé la tendencia Por ejemplo Ahora de revalorar En las cocinas asiáticas Sus fermentos Sus salsas fermentadas Y me di cuenta Que en México Tenemos esta parte De los fermentos Y el más tradicional Para nosotros Es precisamente El pulque Y tiene cualidades Enormes En usos gastronómicos La textura El sabor La acidez Que la acidez Es un hilo conductor Para muchos sabores Mexicanos El tema de los chiles Se liga mucho Con la acidez Los ahumados Es como un hilo conductor No se puede replicar Con nada Más que con el pulque Es un ablandador Natural de carnes Aparte de la fuente Vitamínica y proteica Que tiene ya De por sí Si Hasta hay un dicho Popular Que le falta un grado Para hacer carne Exactamente Que bien saben Marta Es que de verdad Creo que es uno De los grandes Grandes productos Que tiene este país Y que hemos Como A lo mejor Algunos lo recuperamos En la parte romántica Pero me gustaría También involucrarme Ustedes saben también Que siempre trato De ligarme con amigos Que son Mucho más inteligentes Y más sabios que yo Y que me pueden aportar Conocimiento Entonces Pues tendríamos que ligarnos Con la gente de Conabio Por ejemplo Que hacen Ahí se hacen Investigación No, una investigación Con la gente De los institutos De investigaciones En la UNAM El doctor Luis Alberto Vargas Este En el Mira Linares Robert Bay Que han investigado Mucho sobre Muchos temas De productos Y saber Cuáles son las cuestiones Ya Porque Científicamente Por qué Tiene estas cualidades En cuanto a la parte Gustativa Te digo Es esto Es un Liga las salsas Le da una textura Y una brillantez Insustituible Verdad El sabor Y te digo Ese manejo De acidez Y de Acidez dulzor Sí No lo puede sustituir Con nada Y verdad que no se ha podido Envasar Ya han hecho muchos No se ha logrado Verdad que no No se ha logrado envasar Muchos intentos Y no se logra No se logra O lo hacen Pero pierde Propiedades Sabor También tengo entendido No Sí No se recupera Lo que es en sí Con toda su explosión Ya ha habido varios intentos O a lo mejor El tema de envasarlo La forma de envasarlo Es que nunca podrá llegar A un tiempo largo De vida de Anaquel Sí A lo mejor puede ser Un envasado Que dure tiempos muy cortos Sí Ay Gerardo Nos podríamos pasar horas ¿Verdad Alejandro? Pero que nos diga Él sus preferencias Rápido De la familia y de él Ay sí Necesitamos saber Un par de minutos Un par de minutos Que Sí Es que esa Esa tradición Recordando eso precisamente Que mi papá siempre decía eso En temporada de Por ejemplo De lluvias Que llueve en la Ciudad de México Que aunque es verano A nosotros hace frío Hace frío Se nubla Hace frío Entonces Es Los platos En base a Pucheros Claro Que tienen calabacitas El producto fresco de temporada Tiene música Es el producto de mil A sus elotes tiernos Siempre decía Eso mi papá Que la naturaleza Es muy sabia Y cuando hay cítricos Naranjas Y demás Es cuando el cuerpo Requiere de estos nutrientes Entonces Creo que las preferencias Familiares van De acuerdo A este sentido Las temporadas De Otoño Si no hay calabaza En tacha Y no hay Dulce de camote Como que nos Falta algo En la temporada En invierno Fin Fin de año Mi mamá decía Es que la casa Tiene que oler a horno Y a galletas Y a comida que se está preparando Esa comida lenta De horno En primavera En primavera Los platos frescos Es una propuesta Muy de fondo Eso es como se come En casa de mi mamá Hasta la fecha Fíjate Y a ti ¿Cuál es el platillo Así favorito? Bueno Los platos que me traen Recuerdos familiares Por ejemplo La sopa de natas Que está en el restaurante Pero es un plato Que yo recuerdo De toda la vida Es un plato De hecho de navidad De la cena de navidad Sí Hace Hace No son como las que me decía Mi mamá Hasta que Se armó de valor Y le dijo Doña Carmen ¿Cómo hace usted Las verdolas Ay María Elena Ese es cuando no tengo tiempo De hacer algo más elaborado Es una sopa Es un caldillo rojo Con visteces Muy bien Mira A veces en lo más sencillo Está Lo más suculento ¿Verdad Gerardo? Muchísimas gracias Por habernos Acompañado Alejandro Pero Muy brevemente A ver ¿Cómo vas a cerrar? Muy brevemente Este Simplemente Inspirado en lo que dice Gerardo Yo diría Que apostarle Ese trinomio Que es cultura Barrio Y comida Juntos 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 Eso da Muchos beneficios De cohesión social De desarrollo económico Local De Bueno De muchas ventajas De identidad De encuentro vecinal De todo lo que podamos Palomear En el caso Y ahí estaremos En la Fonda Mayora Muy pronto Encantados Y bueno Pues Amigas Amigos Muchísimas gracias Gracias por habernos Acompañado Siempre es Un gran gusto Compartir con ustedes Pues Todos estos sabores Y estos saberes Y aquí Los esperamos La semana entrante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!